El comienzo de los alegatos en la causa por vialidad, se está investigando allí el presunto direccionamiento de obras en la provincia de Santa Cruz, por supuesto la principal acusada Cristina Fernández de Kirchner y un comienzo de alegatos bastante espectacularizado. Y tenían el poder de decir a quién se le iba a otorgar obra pública y a quién no. Y esto se logró porque así estaba premeditado por quienes sostentaban un poder real en la administración pública. Lofer en vivo, esto es una televisación en directo que se está haciendo de un fiscal que payasescamente nunca en su vida, quienes lo conocen lo saben muy bien, había procedido de esta manera con ese énfasis, esa grandilocuencia, esa capacidad para insultar sin decir nada. Hemos analizado todos los expedientes, todos, no dejamos ni una hoja sin analizar. Los expedientes hablan, no solamente hablan, gritan. ¿Cómo arrancó Luciani? Nadie podrá negar que Macri se está revelando como un líder audaz y capaz de tomar decisiones. ¿Cómo arrancó el gobierno de Macri? ¿Con qué intensidad? ¿Cómo arrancó Luciani? Es tremendo, es como para, es un libro lo que está diciendo, ¿no? Es un libro lo que está diciendo, ¿no? Cuando vos escuchás que la justicia habla con las palabras justas, nada más, con palabras claras, es revelador, ¿viste? Es como, es incluso conmovedor, es incluso conmovedor. Esto es increíble. Cristina, más acorralada que nunca, dice Morales Solá. El fiscal Diego Luciani está preparando una conmovedora exposición sobre la corrupción, salvo que Luciani haya ido a exponerle al departamento de Morales Solá, no entiendo cómo puede saber él que va a ser conmovedora la exposición. ¿Te das cuenta? Lo publica antes de que Luciani haya hablado, Morales Solá ya sabe que va a ser conmovedora. Maestro, disimulá. Es incluso conmovedor. Mire, se va a estudiar en varias facultades de derecho la presentación ejemplar que está haciendo el fiscal Diego Luciani. Es histórico. Día histórico, momento histórico. Yo no tengo recuerdo de un alegato. Creo que hay alegatos que quedaron en la historia. Y acá me viene una cuestión de formación profesional. Pienso en Estrasera, diciendo nunca más y más. Señores jueces, nunca más. Quizá no haya una acusación más fuerte desde el regreso a la democracia, exceptuando el juicio a las juntas. El alegato fiscal Diego Luciani es un alegato más televisivo que con pruebas, y donde por volumen se trata de reemplazar aquello que la evidencia no consigue. Y es convencernos de que allí hay algún delito cuando no lo hay. Le dedicó horas a relatar y mostrar notas periodísticas. Las usa, le dedica horas de alegato relatando notas de pseudo periodistas sobre el delito que él está investigando y que él tiene que probar. Lo único que están haciendo es tomar por boluda a la gente, básicamente. Quizá no haya una acusación más fuerte desde el regreso a la democracia, exceptuando el juicio a las juntas. Que es el desafío que tiene Luciani. Porque él va a tener que probar, si como todos suponemos decide ir fuerte contra Cristina Kirchner, que ella fue efectivamente la jefa de la asociación ilícita que le permitió a Lázaro Báez enriquecerse como lo hizo y defraudar al Estado. Y ahí tiene un esfuerzo para demostrarlo, porque por supuesto no hay ni un arrepentido, ni hay ni una orden donde Cristina Kirchner dijera, denle todas las obras a Báez, aunque no estuviera en condiciones de hacerla, aunque después terminara incumpliendo. Si no hay una cuestión explícita, tenés que buscarla como fiscal para ver si unís las puntas o no. Está difícil unir las dos puntas, eh. Tuvieron nada más que 10 años de investigación y 2 años de juicio y las puntas no logran unirlas. Si no hay una cuestión explícita, tenés que buscarla como fiscal para ver si unís las puntas o no. No las pudieron unir las dos puntas, la punta del delito con la punta de Cristina. No, no pudieron unirlas. Han fracasado, muchachos. Han fracasado. Resulta ingenuo y atenta al sentido común de cualquier persona que una situación tan anómala, tan grosera, pueda llevarse a cabo si no es ideada, proyectada y promovida y direccionada desde los más altos niveles de gobierno. Pero la argumentación técnica era tremenda. Resulta ingenuo y atenta al sentido común. La argumentación técnica era tremenda. El sentido común es lo que acusa a Cristina Fernández de Kirchner. Naturalmente, un sentido común generado, creado, llevado adelante, impulsado por medios de comunicación que son parte de ese lofer. Después se tranquiliza, baja un poco la velocidad de su alocución y empieza con un argumento detrás del otro. Pum, pum, pum. Y todo esto se logró porque era parte del plan trazado por los miembros de la organización. Cualquier otra explicación que se le quiera dar, atenta al sentido común y a la lógica. Y empieza con un argumento detrás del otro. Pum, pum, pum. Atenta al sentido común y a la lógica. Pum, pum. El sentido común que es como una aplanadora que consigue que todos los habitantes de una comunidad, de un país, piensen lo mismo, digan lo mismo sobre las cuestiones más esenciales que acechan al ser humano. El contundente demoledor alegato. Él arrancó con las pruebas más contundentes. Y además fue contundente. Durísimo el alegato del fiscal Diego Luciani. El tono, la contundencia. La contundencia de toda la prueba. ¿De qué es contundente lo que dice el fiscal? La contundencia de las pruebas. Coincido con ustedes que el alegato es contundente del fiscal. Es muy contundente el fiscal. Creo que la prueba es contundente. La contundencia de este fiscal. Eso es una prueba muy, muy contundente. Es tan contundente, Mumy. Es muy contundente, ¿no? El alegato del fiscal Luciani. Es contundente. Impecable. Pero está tan contundente todo. Qué contundente lo que decía recién. Cuando el poder mediático impone el sentido común como pensamiento de todos, ahí triunfó. ¿Qué sentido común puede haber sobre una persona que hace 20 años se banca día por medio una tapa de Clarín diciendo que es chorra, ladrona, hija de puta, que mató fiscales, que es esto, que es lo otro, que quiere arruinar el país? Y dije, ¿qué sentido común se construye sobre una persona que es atacada desde hace 20 años diariamente? La causa que hoy está aquí y que se conoce mediáticamente con el nombre de corrupción, la causa de la corrupción de la obra pública, tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita. Excavaciones en la estancia de Lázaro Báez. ¿Qué ves ahí cuando ves a Cristina? La jefa de la banda. La jefa de una asociación ilícita. Sí, así están excavando. Evidentemente esto apunta a buscar dinero. ¿Le hablaban alguna vez de camiones que entierran dinero en lugares amplios o escampados? Sí, 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 y los vamos a ir a buscar. El dinero podía estar enterrado en las estancias de Lázaro Báez. Alguna de las fuentes que llamó le habló de containers desusados... ¿Cómo? Enterrados. ¿Containers enterrados? Sí. Una imagen que parecía de película, no de algo que estaba pasando en la realidad. Durante muchísimo tiempo habíamos escuchado el tema del dinero enterrado en la tierra y eso es lo que vimos hoy. Cuando uno mira la serie de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿no? El máximo narcotraficante de la historia mundial. Se le pudría la plata de tanto que tenía cuando en el último tiempo estaba escapándose. Iba a buscar la plata y estaba podrida. Entronice lo que me pidió. No sé. Pero le tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Está podrido, señor. Tirando aventuras de ese tipo es que ellos construyen su bagaje intelectual. Necesitan construir mediáticamente lo que no pueden demostrar jurídicamente en los expedientes de acuerdo a los códigos de fondo y de forma. Es el caso paradigmático del loafer. Se inicia con una denuncia de Iguacel. Viene el gobierno de Cambiemos. 2016 lo nombran Iguacel. ¿Y qué hace Iguacel en su primera resolución? Escucha. Auditar las obras de Santa Cruz. Así que fuimos, hicimos la denuncia con las pruebas de esa auditoría que, digamos, demostraron una maquinaria hecha para robarnos. Pero no todas las obras de Santa Cruz. Iguacel dice, no auditen las que hizo IEXA, ni SAGDE, ni Pampa Energía, ni las que hizo Macri. No, solamente las de Lázaro Báez. Y entonces le encarga a tres personas. Tres personas tienen que auditar un territorio de 250.000 kilómetros cuadrados. Para que en 15 días corridos hagan un informe concreto de lo que eran las obras de Lázaro Báez. Esos tres tipos, que dice Tomás, que son los que tuvieron que recorrer en 15 días más de 2.000 kilómetros, declararon en el juicio en los últimos días. Y uno de ellos fue lapidario. Funcionaban un poco como una usina generadora de denuncias. Denuncias de poca relevancia, denuncias infundadas. Ahora están declarando en el juicio y diciendo la verdad. Los medios o el programa del señor Lanata decían que las rutas iban al medio de la nada o no existían. Que Lázaro había cobrado millones y millones de pesos por adelantado y por obras que no se hicieron. Pensar que esas obras no existían es pensar que todo el sistema público de control había sido vulnerado. Y eso se comprobó que no era así. Esto es clave. Se comprobó que las obras existían. ¿Está verificado que hay rutas que no se terminaron? Porque eso también el kirchnerismo lo pone en discusión. Pero está filmado, está la gente, los que dicen eso pueden ir a Santa Cruz y mirarlo. Vienen las conclusiones generales. Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas. Listo. Como así tampoco tareas que... Esto quiere decir que están las obras hechas. Están las obras hechas. Pará, pará. Que son de calidad. Que son de calidad. Que son de calidad. Dice, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Esto quiere decir que las obras están hechas. Esto le responden los tres tipos que mandó Iguacel. Año 2016. ¿Escuchás? Pueden ir a Santa Cruz y mirarlo. Entonces le dice el ingeniero civil al juez directamente. Relevamos 2.200 kilómetros... Escuchá esto, ¿no? Esto es increíble. Relevamos 2.200 kilómetros de obras ejecutadas. Y en los cuales se presenta como anomalía... ...925 metros de carpeta asfáltica. Y abajo dice, estamos hablando de desajustes del 0,1%. Seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa, no me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes. Preguntas, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. 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 Gracias.